...prensa, donde se hablará sobre la convocatoria para el ingreso a planteles de media superior, así como el portal Daya Brinco, todas y todos a la prepa. Para brindarnos mayor información sobre esto, vamos con la presencia del secretario de Educación Media Superior y Superior, a quien le cedemos la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos a la Secretaría de Educación y Deporte. Un saludo muy cordial a los medios de comunicación que hoy nos acompañan de parte del señor secretario, el licenciado Javier González Móquen, quien me ha pedido les dé a conocer a ustedes una plataforma que hoy echamos a andar, una plataforma muy bonita, una plataforma muy presentada, una plataforma muy amigable y muy eficaz para que los muchachos de secundaria, de tercero de secundaria, hagan su proceso de preinscripción e inscripción a la preparatoria. Ese es el tema que nos ocupa el día de hoy, que queremos darles a conocer el fruto del trabajo de varios meses de planeación, de orquestación, de diseño y hoy de inauguración de la plataforma Daya Brinco, todos a la prepa. Hoy abrimos en Chihuahua el registro para que los jóvenes de tercero de secundaria a partir de las seis de la mañana se puedan inscribir a la preparatoria en la que quieren estudiar. Y ahorita que son las nueve veintisiete de la mañana llevamos ya cuatrocientos cuarenta y dos inscritos en esta plataforma que se llama Daya Brinco. Hoy iniciamos las inscripciones y terminaremos el quince de mayo, el día del maestro, es el último día para entrar a esta bonita, amigable, yo diría casi perfecta plataforma para inscribirse a la preparatoria. Del cuatro de abril hoy al quince de mayo, hacemos el llamado a todos los papás y a todos los alumnos de tercero de secundaria para que ninguno, ninguno se nos quede sin inscribirse a la preparatoria. Tenemos, es la indicación de la gobernadora, maestra María Eugenia Campos Galván, de que ofrezcamos con pertinencia la educación media superior a todo joven chihuahuense que así lo quiera disponer. Y por eso el llamado que hacemos hoy, amablemente, en esta rueda de prensa es a que los chavos de tercero de secundaria y sus papás no dejen de inscribirse, inscribirse. Por favor, no dejen de inscribirse del cuatro al quince de mayo a la preparatoria para que no tengamos niveles de abandono y de exerción. Hay mucha gente que ha trabajado en esta plataforma. Les quiero agradecer muchísimo a la coordinadora general de la CPEMS, la maestra Gloria Muñiz, desde luego a nuestro asesor, miembro del Consejo Nacional de Educativo, a Rafa Freire, desde luego a Mike Rodríguez, quien es quien coordina el CIE aquí en el caso de los servicios federalizados, a Eva, desde luego, con todo el Departamento de Comunicación Social y a todas las gentes que han hecho posible el tener esta plataforma, que en este año la hemos mejorado, la hemos diseñado más bonita y esperemos y creemos que va a ser más funcional. Entonces, hoy lanzamos la plataforma, hoy se abrió muy temprano, hoy inicia, termina el quince de mayo. Hay que recordarles a los muchachos que en la plataforma pueden hacer todo el proceso. Verificar, por ejemplo, voy a explicar un poquito qué podemos hacer en la plataforma y al ratito lo vamos a ver aquí en vivo y a todo color en la página, navegando aquí en la página de la Secretaría. Lo primero que pueden hacer los muchachos en la plataforma, obviamente, es inscribirse a la prepa de su preferencia. Ahorita explicaremos cómo es el proceso. Entonces, ¿para qué sirve esta plataforma? Para inscribirse, primordialmente. Pero no solo inscribirse, también sirve para conocer las opciones donde se van a inscribir. A veces tenemos duda de si el COVACH ofrece estas materias o el CECITECH. En la plataforma se puede conocer cuáles son las opciones y esas opciones en qué se especializan, cuáles son sus fortalezas. Esa es una de las grandes fortalezas que tiene esta plataforma. No solo es un proceso administrativo de inscripción, sino también es un proceso orientativo, de orientación vocacional hacia los muchachos. Entonces, primero, ¿se pueden inscribir? Segundo, ¿pueden conocer las opciones que hay en la plataforma? Tercero, la plataforma ofrece una guía de estudio para el examen diagnóstico que se tiene que hacer. El examen diagnóstico es un examen nacional que nosotros aplicamos en los subsistemas. Es para diagnosticar, nadie se queda fuera del proceso, pero todos tienen que hacer el examen. Entonces, tercero, la plataforma también sirve para repasar. Y cuarto, y muy importante también, la plataforma nos ofrece la posibilidad de ir viendo cómo se van llenando los subsistemas. De tal suerte que si alguien entra a algún subsistema que ya tiene cierta saturación, aunque todos nos caben, podrá conocer cómo y en dónde hay otras opciones para poder inscribirse. En el proceso de inscripción, vamos a la primera. A ver, vamos a pedirle aquí que vayamos a lo que puede hacer Lisandro con respecto a inscripción. Vamos a poner que lo primero en lo que nos ayuda esta plataforma es la inscripción. Me voy a acercar aquí para que veamos. La página es www.mediasuperior.chihuahua.edu.gov.mx. Y aquí viene el registro único al examen de evaluación diagnóstica 2022 para el ingreso en media superior. Entonces, fíjense, es lo primero para lo que nos ayuda la plataforma, para poder inscribirlos. Quiero decirles, ahorita lo vamos a hacer muy rápido porque estamos en la rueda de prensa, pero aparte tiene un tutorial en la página. Si alguien dice, me atoré, no le entendí, la propia página, ahorita lo vamos a ver, ofrece un tutorial de inscripción. En el registro está muy sencillo, los tres encabezados es identificación del tipo de aspirante, puede ser local, egresado, foráneo, CHEA, se registra. CHEA quiere decir que si viene del Instituto Nacional de Educación de Adultos, que hizo prepa abierta. Luego viene el examen y la publicación de resultados, que es toda la indicación de cuándo se presenta el examen y cuándo se van a publicar los resultados. Y aquí viene la parte más importante, que es el registro único en línea. Y vamos a darle clic donde dice iniciar el proceso para que vean qué amigable y qué bonita está la página. Pide el CURP y el Código de Seguridad. Vamos a poner uno de muestra. Y aquí abajo, si se fijan, explica los 14 subsistemas. CECITE, CONALEP, BACHIJERES, DE JETAM, EL SPAI, LA GUACJ, LAS INCORPORADAS A LA GUACJ, LAS INCORPORADAS A LA GUACJ, desde luego TELEBACHIDRATO, LA PREFECO, LA DIRECCIÓN GENERAL DE JETIS y CEBETIS, desde luego el Instituto de Bellas Artes, que esta especialidad, el caso del Estado de Chihuahua, tiene un bachillerato al que se puede entrar. Ahí, qué rápido lo hicieron. Se llenan los datos del alumno, nombre, sexo, primer apellido, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento, y se crea el registro, y ya va a la inscripción para el examen. ¿Lo quieren poner, Lisandro? Va a ser un poquito, nada más para que veamos el proceso, pero teniendo ya todo esto, va a ser muy rápido generar la finza. Si uno lo ve, cuando dicen, doctor, ¿por qué dice que es muy cómodo? Porque antes esto había que irlo a hacerlo al plantel. Para empezar había que desplazarse, ¿verdad? Había que estacionarse, había que bajarse, había que hacer fila, frente a algunos de los espacios de las secretarías, y luego, pues había que hacer todo el papeleo. Aquí ya Lisandro llenó los datos, este alumno se llama Lisandro Alberto Ramos Valles, y aquí viene nada más una parte que es un poco lactosa, pero es la que quiero recomendar, y el último que voy a explicar del proceso de inscripción, luego ya pasamos a otra, es poner la fotografía. Esa sí es muy importante, que no se deje de poner la fotografía, porque está diseñada la página con cierta inteligencia artificial, que no nos deja avanzar si no está la fotografía. La fotografía, sí hay que tomársela aparte y hay que subirla en un archivo GPG, ¿verdad? Eso los muchachos lo entienden bastante bien, si no está el tutorial es tomársela, grabarla y meterla a la página. Si no hay fotografía, eso sí, no nos deja avanzar. Pero aún eso es más cómodo que irse a tomar las seis infantiles que nos decían, con papel mate, blanco y negro, tenía que ir a la mamá y peínate para que salga a ti, en la foto, eso es lo de Berguine, ¿verdad? Te peinas, cuñado. Bueno, no aquí, podemos subir la foto y con eso está el registro. Entonces, si se fijan, ya con esto, tienen asegurado prácticamente un lugar los muchachos en la preparatoria. Ahora vamos, Lizardo. Este también es, bueno, cuando ponen su plantel de preferencia, también les pide otras dos opciones de planteles. Eso es muy importante, déjenme aquí explicarlo. El plantel de preferencia es el plantel donde ellos quieren estudiar, donde su mamá, su familia, ha decidido que sería la mejor opción para ellos. Pero les estamos pidiendo dos planteles más, porque no todos quedan en el plantel de la primera opción. Para eso el examen de diagnóstico es muy importante. Hay bachilleratos que le llamamos de alta demanda. Se nos llenan y no todos entran en ese bachillerato. Depende del examen de diagnóstico. Entonces, por eso les pedimos una segunda opción. Si no quedas en el covacho, uno puede ser en el CESITECH 3. Pero nadie se va a quedar fuera. No hay ningún alumno que no tenga su lugar disponible en la preparatoria. ¿Verdad? Vamos a ver si queremos información de los subsistemas, porque eso también es una parte de oferta educativa, de catálogo. De catálogo. El catálogo les va a decir a los muchachos, si tuvieran alguna duda, en que de estos, fíjense, CESITECH, EMSAD, CEDAD, COVAX, COVAX Sistema Abierto, CONALEP, Dirección General de Bachillerato, que tiene la modalidad del CAE, la de GESETAN y los de GETES, que son los GETES y los CEBAD. Si le damos, por ejemplo, aquí a DGETE un clic, y ahí les explica qué es, para que ellos conozcan todas las opciones. A veces las mamás quieren saber un poquito más de la prepa, de qué hacen, de si es técnica, de si es bachillerato general, y aquí viene súper explicado. Muy bien. Si nos regresamos y vemos ahora la función, el cintillo de arriba, el izando, está muy bueno para que la prensa nos… la guía de estudios. Les decía, también sirve para que ellos se puedan poner a practicar sobre la evaluación diagnóstica que se les va a hacer, que es la importante para saber en qué plantel de su preferencia quieren. Si la navegamos un poquito, los archivos que nos ofrecen sobre la evaluación diagnóstica, por cierto, está corriendo muy bien la plataforma, no se nos ha atorado nada, ¿verdad? la COSFAC es quien a nivel nacional hace el examen y si le damos un clic a alguna de las guías, ya está. Vuelven a poner el nombre de los archivos que se les va a hacer. Y contraseña y esto es un ejercicio de fortalecimiento de los aprendizajes esenciales a la media superior. Muy bien. Si volvemos otra vez al cintillo, Lizardo, ya nada más para que vean la última de las opciones, la estoy yo explicando rápidamente, pero luego cualquiera de ustedes que nos esté viendo en vivo, de los papás, de los estudiantes, lo pueden acceder. Vimos ya lo que es el catálogo, el registro, la guía de estudios, la convocatoria, pues es esta, si ponemos la convocatoria, además a todos los medios de comunicación, están pegadas en todas las secundarias. Pegamos todas estos postres en todas las secundarias públicas y privadas del Estado. ¿Cuál es la novedad de esta convocatoria? Que los muchachos le pueden tomar foto como si fuera menú de restaurante al código QR. Le toman la foto al código QR y abre esta página. Eso es algo que los muchachos ya dominan, hacen más rápido que nosotros, sentar con un clic a la página. Entonces, esta es la convocatoria, como quiera la pusimos en la página. Y la última función que tiene esta plataforma que es fenomenal para ahorrar todas las molestias que trae siempre el desplazamiento físico es la oferta educativa. Efectivamente, si veamos la oferta educativa. Ahora sí, oye, le pregunta la mamá, pero ese plantel ¿dónde está? Pues aquí tenemos todos los planteles del Estado, su ubicación geográfica. Si le dan aquí al signo de que lo despliegue así para verlo cómo llegar, pues hasta eso lo puede hacer. Vamos a ver dónde está el bachiller del bachiller del plantel 17, está en la Presidente Díaz Ordaz y por ahí pasa entre Díaz Ordaz y Miguel Alemán con esquina Lázaro Cárdenas. Hasta eso pueden ver los papás y los muchachos. Entonces, lanzamos en la Secretaría de Educación y Deporte que dirige el licenciado Javier González Móquer esta plataforma para facilitar que los cerca de 173 mil alumnos que terminan tercero secundario se puedan inscribir fácil, rápidamente desde la comunidad de su casa en la preparatoria que quieran estudiar. Lo mejor de esto es que tengamos jóvenes que terminan tercero y no abandonen el sistema educativo del Estado de Chihuahua. que tengamos las prepas llenas. ¿Es cuánto, Lisandro? Compañeros y compañeras, ¿quieren alguna pregunta respecto a este proceso, respecto al portal de DAL5 todos y todos a la prepa? No sé, que tengan alguna duda para nosotros. Vamos a sus órdenes. ¿Sabrón a ver si tiene el niño o también puede acceder al plantel? Muy buena pregunta. Si alguien por la tecnología, por la conexión, no tiene estos accesos tecnológicos, puede ir físicamente al modo tradicional al plantel. Todos los planteles tienen fichas físicas para hacer. Es un poquito, como les digo, al estilo tradicional, hay que llevar las fotos, pero se puede realizar físicamente en todos los planteles. ¿Alguna otra pregunta? A lo mejor la estimación de cuánto se espera que se inscriba para eso o no sé, qué más lo que ha compartido. Bueno, la verdad es que estimamos y esperemos que sea el 100%. Yo haría aquí rápidamente la reflexión, les diría a los padres de familia, no nos conviene que abandonen el sistema educativo con un título de tercero secundario, antes con tercero secundario alguien podría encontrar un trabajo. muy bien remunerado. Ahorita con tercero secundario no se nos emplea a nadie. Así que pedirle a las mamás, a los papás que pongan atención para el proceso de inscribir a sus hijos y esperemos que todos los que terminan podamos estar por arriba del 95%. Alguien por razones de tipo familiar, de salud, quizá posponga la inscripción, pero que podamos recibir en esta estrategia de dar el brinco todos a la prepa al 100% de los estudiantes que hoy están en tercero secundario. Estamos listos para ellos. En Juárez antes no completábamos los lugares, era difícil tener, ahora tenemos todos los lugares en los 67 municipios del estado de Chihuahua para todos los jóvenes. Si alguien de los papás tiene alguna duda todavía después de esto, estamos en los teléfonos de las EPEMS de 8 a 5 de la tarde resolviendo dudas. Ahí vienen los teléfonos en la página, también telefónicamente, si alguien se atora, no le entendí el tutorial, no avanzo, no subo la foto, no me registra, me puso otra prepa, también estamos haciendo atención telefónica. La idea es brindar el mejor servicio, más eficiente, más expedito en ambas modalidades, virtual o presencial, pero para que todos puedan entrar a la preparatoria. Pues muchas gracias a los medios de comunicación, muchas gracias a Lizando, al Departamento de Comunicación Social y estaremos informando del avance de las inscripciones. Les decía ahorita, ya tuvimos, desde que abrimos la plataforma, ya tenemos, le están poniendo aquí la actualización, los primeros 500 inscritos, ya tenemos, hay de cerca de 63 mil que ahorita me preguntabas, pero ya están los primeros y ojalá que de aquí al 15 de mayo tengamos al 100% de los aspirantes a estar en la media superior. Muchas gracias. Gracias compañeros y compañeros de la media de comunicación por su presencia y agradecemos al subsecretario de Educación de la media superior por su participación. Gracias. Buen día, gracias.